...tiempo de expresión individual en la NBA. Los jugadores demostraron toda su creatividad en cosas como sus movimientos o en sus peinados. Era el tiempo perfecto para un disidente llamado Darryl Townkins. Él era mucho más que simplemente un tipo muy alto. Su personalidad dejó más huella que sus característicos mates. Preparados para ver hoy al trueno de chocolate. Estamos en Vintash NBA. Dos segundos. Un segundo. West throws it out. He makes it. Now there's a steal by Byrne. Underneath the D.J. Lays it out. Oh, a basketball move by Michael George. Yes, basketball has changed. It's always been a great game, but now it has a new spirit. He does like Dr. J. He might be the new ice man. The modern day, Bill Chamberlain. You look like Matthew Johnson. The future has arrived. You are watching what greatness is all about. Hello everyone, I'm Robin Roberts. Welcome to Vintash NBA. The NBA has never been able to have a player like Darryl Townkins. He was a superstar, he was a fan of the fame, but he left his personal as one of the most entertaining players. Hoy daremos un repaso a su interesante carrera. Desde que Darryl desapareció de escena, algunos han seguido sus pasos no políticamente correctos. Hoy en día, uno de los jugadores más excéntricos es Scott Pollard, de los Sacramento Kings. Algunos dicen que el ascensor de Scott no ha llegado hasta lo más alto. Hoy le tenemos sentado con nosotros. Parece el auténtico hombre de acero aquí. Es Superman. Lleva una bonita camiseta. Es como si su talla fuese una extra medium. Un tipo como Darryl Dawkins me gusta mucho, ya que hizo las cosas a su manera. Darryl salió directamente desde el colegio hasta los profesionales. Cuando jugaba con Karina Abdul-Jabbar, parecía un duelo entre hombre y niño. Eso era lo más impresionante. Eso es algo que solo se le puede atribuir a alguien que viene del planeta, a Lovetron. Me gustaría ver ahora algunos de sus mates. El dedicado a tu madre. El mate Turbo Sex. El de la mano izquierda, Supreme. El de la mano derecha, Supreme también. El que cubría tu cabeza, en el que se subía tu grupa. El de la tostadora. El que hacía en tu cara el vuelo del trueno de chocolate, niños llorando, gatos llorando, el de tu cara, el de la tostadora. Trata de decir esto seguido diez veces más rápido. No puedo imaginarme a los Sixers de aquella época. Tenían al Dr. J, a Wolby Free y Darryl en su plantilla. Tuvo que ser muy duro permanecer de pie frente a un equipo como ese. En los 70, todo el mundo era algo distinto. Tenías tipos con un gran peinado afro y esas bandas elásticas en su pelo. Y un montón de joyería. Y en esa época de estilos tan distintos, Darryl irrumpió con el suyo propio. Él ya llevaba aros en las orejas cuando nadie lo hacía. Él fue el primer tipo con la cabeza afeitada. Darryl se presentó en el campus de entrenamiento con la cabeza afeitada y le pregunté ¿por qué no te dejas crecer el pelo? Y me contestó que estaba esperando que llegase el frío invierno de Filadelfia que no quería cogerse ningún catarro. Darryl tenía más estilo en cualquiera de sus dedos que el que muchos de los jugadores de la NBA tenían en todo su cuerpo. Me gustaría poder pasar algo de tiempo con Darryl. Me hubiera gustado jugar en el mismo equipo que él. Creo que soy el tipo de persona que le hubiese caído bien. Soy algo diferente. ¿Qué pasa tíos? ¿Qué hacéis? Hace mucho que nos veo. Es como una puerta abierta en mi alma. De rechupete. Sobre la pista Darryl parecía un jugador muy experimentado. Me encanta ver alguno de aquellos mates que hacía. Salir a dar una vuelta con un tipo como Darryl sería una gran experiencia para mí. Creo que podríamos pasar grandes momentos juntos. Scott es el primero en admitir que él es algo diferente. Hay muchas cosas que hablan por sí solas de cómo es Scott. Ha sido de los pocos en pintarse las uñas de color azul o plateado. Suele vestirse con uno de esos antiguos abrigos de mutón. Conduce un Cadillac del 69, que por cierto fue mi primer coche. Ha sido llamado el hombre basura y también el carnicero por sus trucos frente a los pivots. Pero al menos no lleva los mismos aros en las orejas que el trueno de chocolate. Así era Darryl. Lo conocerán un poco mejor en un momento. Estaba muy frustrado. Muchas veces me lo llevaba a la banda y le decía ¿Por qué no empiezas a hacer el ABC del baloncesto cuando salgas ahí? Así que me daba la vuelta y él hacía lo que quería. ¿No es como para volverse histérico? Era imposible frenar a Darryl. Ponía nombre a todos sus mates. Llevaba mucha joyería de oro y algún diente de oro también. Su mote era trueno de chocolate. Eso dice que él fue uno de los más grandes. Realmente Darryl tenía un gran mote. Él dio un paso más cuando puso nombre a cada uno de los mates que hacía. Es un ejemplo de por qué Darryl fue único. Pasó a la NBA directamente desde el colegio. Machacaba con una ferocidad que nunca se había visto antes y combinó su increíble fuerza con una colorida personalidad. De hecho, cuando llegó a los Sixers, parecía un personaje de otra galaxia. Desde el planeta Love Throne, el pivot de 2'10, Darryl Dawkins. El empeño, el corazón. Ponía todo eso en una bolsa y lo sacaba a la cancha justo cuando ellos no estaban preparados. Nadie era más divertido que Darryl Dawkins. Cuando salíamos de gira, él solía llevar uno de esos grandes radiocassettes sobre el hombro, que cuando lo llevaba yo, me lesionaba el hombro. Pensaba que no podría tirar mis tiros esa noche. Le preguntaba, ¿por qué a ti no te duele, Darryl? Y decía, no lo sé. Yo incluso duermo sobre él. ¿Qué puedes pensar de un tipo que carga con un loro tan pesado a todas partes? Y además le parece divertido. Doctor Dankestein. Él creó toda una mitología en torno al mate y de su filosofía de vida. Tenía su propia forma de mirar al mundo. Cuando llegué, les hablaba de mi viejo planeta, Love Tron, y de coches invisibles y de la gente que podías ver en él. Gente que podría ser como la de ahora. Sabían que estaba loco. Era como el Muhammad Ali del baloncesto. Podía llegar a los partidos y empezar a poner nombres a todos sus mates, como el matador truena de chocolate. El mate turbosexual es cuando al saltar mueves un poco tus caderas. Es un mate como para las mujeres. También están el supremo con la mano derecha y el supremo con la mano izquierda. Le encantaba dar nombres. Podía estar durmiendo y hablando de sus mates. Era muy divertido para mí. A veces me iba a la cama pensando en lo que podía hacer. Puedo machacar con dos balones a la vez. Me inventaba un nombre nuevo para él. Pero lo más importante era la potencia. Shaquille O'Neal también machaca, como Darrell. Darrell Dawkins creció en Orlando, Florida, y cuando era adolescente forjó su fuerza, en gran parte gracias al trabajo que desempeñaba cada verano en una empresa de ruedas. En 1975, con 18 años, fue el primer jugador trasteado directamente del colegio. Era un hombre niño. Era muy joven. Era inmaduro. Trataba de asentarse y probar a todo el mundo que, a pesar de su edad, era capaz. Él era de la nueva moda de hombres altos. Porque si repasas al tipo de grandes hombres anteriores, gente como Willis Redd o Bob Lennie, tenían cuerpos grandes y pesados. Realmente no saltaban demasiado, no como él. No solo es que estuviese delgado, sino que podía saltar fuera del pabellón prácticamente. No hay ninguna duda en torno al talento físico de Darrell, pero en lo que se refiere a su mente, ya es otra historia. Su dedicación y entrega no fueron siempre excepcionales. Él estaba muy enfadado con Darrell en un entrenamiento. Y Darrell decía, vale colega. Se paraba, retrocedía sobre sus pasos y le decía, no me llames colega. Y contestaba, de acuerdo colega. Él quería ser un grandísimo jugador de baloncesto, pero hay un precio que tienes que pagar por eso. No había dudas en cuanto a su talento, pero hay que sacrificarse. Tienes que tener una dedicación absoluta. Ellos muchas veces me llamaban al despacho y me decían, Darrell, ¿vas a tomarte el baloncesto en serio? ¿Qué es lo que más amas? Muy poca gente le entendía. Darrell a veces te frustraba, otras veces era encantador. Estaba muy frustrado. Muchas veces me lo llevaba a la banda y le decía, ¿por qué no empiezas a hacer el ABC del baloncesto cuando salgas ahí? Así que me daba la vuelta y él hacía lo que quería. No es como para volverse histérico. Te dabas la vuelta y al verle muchas veces no te quedaba más remedio que reírte. No querían que me lo pasase todo el rato tan bien jugando al baloncesto. Era como, tienes que salir a la pista y parecer serio. Y constantemente concentrado en el partido. Pero yo prefería salir y provocar que el público terminase haciendo la ola. Mira a esa chica de allá. Y el entrenador me decía, Darrell, ponte serio. Yo hacía mi trabajo, solo que tenía una forma muy diferente de hacerlo. Los Sixers llegaron a la final de la NBA tres veces con Dawkins jugando como pivot, pero nunca se sintió muy bienvenido en el equipo. En 1982 hizo las maletas para recalar en New Jersey. Incluso con el uniforme de los Nets, siguió siendo el mismo jugador. Durante toda su carrera no dejó de ser un mar de contradicciones. Un súper dotado atleta que nunca demostró su enorme potencial. Pienso que gran parte de todo lo que ocurría venía motivado por el no haber pasado previamente por la universidad. Llegó con tan solo 18 o 19 años y aunque físicamente ya estaba plenamente preparado para la liga, está claro que emocionalmente no. Todo el mundo critica a Darrell por no haber dado todo su potencial. No tenía esa capacidad. Querían que yo fuese el siguiente Will Chamberlain. Querían que yo fuese como él y nunca podría haber sido igual. Siempre intenté pasármelo lo mejor posible y divertir al público, ya que la gente puede ver baloncesto en muchos sitios, pero solo van a verte a ti si les entretienes. Palabras profundas de Darrell Dawkins. Nunca se convirtió en el nuevo Will, pero Darrell jugó 14 temporadas en la NBA, así que debió hacer algo bien. Eso sí, reconoce que si tuviese que volver quizá cambiaría muchas cosas. Darrell siempre justificaba el que alguien pagase una entrada por ir a verle. Más que muchos showman de los 70, como por ejemplo George Clinton. Mientras que el sello personal de Darrell era el mate, el de Clinton era el funk. En un momento seguimos hablando de estos dos espíritus libres. Solo en un momento. We'll have more when we return. I told everybody that I'm not from this planet, I'm from the planet Love Tron. I'm from the planet Love Tron. Chris Webber's got to be from Chocolate Paradise. When I played, I wanted to dunk on everybody. I had to get out of the way in, backboard sway in, game delay in, game groove in, your best get moving. I think Chris Webber can come out with a monster, turbo funny delight. I like Chris, and I'm going to have to offer up a few more names for his dunks in the years to come. Seguimos con nuestro Vintas de hoy. Darrell Dawkins era el jugador perfecto para la época perfecta, ya que la expresión individual era una de las marcas de los 70. Y se podía oír alto y claro en tu radio. Si entramos en la página oficial de la NBA.com, vamos a ver si podemos sintonizar bien la televisión. Bueno, pues si entramos ahí, podemos escuchar algunos de los grandes éxitos de la música de los 70, que expresan ese sentimiento de la época. Está eso de Gracias por dejarme ser yo mismo, de Sly y de Family Stones. No se preocupen, es la última vez que canto. Express Yourself, de Charles Wright, y los Watts, 103 Van, y otra canción de los Isley Brothers. Había una canción que realmente se podría cantar a coro con Darryl Dawkins. Estaba sentado en casa y estaba escuchando una canción de Stevie Wonder, y Stevie Wonder dice, malo como Stevie Wonder, fuerte como un trueno de chocolate. Todo venía a decir más o menos que hicieses lo que hicieses, estar en el equipo, ser un jugador de conjunto, pero mejorando tus habilidades y desarrollando tu trabajo en pos del equipo. Pudiendo relucir, como el Dr. J, fue la voz de los 70. Si ves la forma en la que se desarrollaba el juego, especialmente a finales de los 60 y principios de los 70, la música podía ser perfectamente la banda sonora del juego. Fue realmente un periodo muy rico, y el juego no escapó a ello. Fue entonces, cuando los jugadores empezaron a mostrar a todo el mundo que tenían diferentes caras. Estoy casado, tengo dos hijos, vengo a jugar, juego al baloncesto y juego muy duro. La gente quería saber que tú eras un ser humano. Bien, Darryl fue uno de los jugadores con más humanidad, pero podía haber sido confundido con un extraterrestre cada vez que decía que venía del planeta Love Tron. Love Tron llevó su creación cósmica a la NBA. George Clinton estaba haciendo justo lo mismo en el mundo de la música, liderando el grupo Parliament Funkadelic. George fue uno de los pioneros del funk intergaláctico, con una curiosa nave espacial y muy diversas costumbres. Ellie Dawkins parecía estar en la misma corriente de pensamiento. Love Tron está a más de un millón de billones de ionosferas lejos de aquí, y la única forma de llegar es ir conmigo. Estaba muy lejos de la nave nodriza, estaba muy lejos de la nave nodriza, y fue sensacional ver a alguien que salía del colegio con toda esa fuerza. Él y el Dr. J juntos era como, wow, Darryl Dawkins. Soy un fan de los Parliament Funkadelic, y lo que tienen de raros lo tengo yo. Sabes, ellos pueden decir cosas como no quiero hacer esto, ya que interfiere en mi comunicación interplanetaria, esa clase de cosas me gustan. Dr. Bankenstein, creo que realmente bueno, era como si estuviese volando fuera de la nave nodriza. George Clinton era un avanzado a su tiempo, era diferente, y fue muy criticado. Fue criticado en el mundo de la música, y le dije un día que quizás debería parar, pero no me hizo caso. Así que me imaginé que si él podía seguir, yo también. Saltar, saltar, fintar, fintar, mate en tu cara, avisando desde el inicio, saltando, desde detrás del tablero y machacando en tu cara. Larga vida, Parliament Funkadelic. Esto parece un Parliament Atrach, realmente esto es material antiguo. Claramente George y Darryl deberían haber nacido en otra época distinta. Todo lo que tienes que hacer es mirar sus apodos. George era conocido como Dr. Frankenstein, y Darryl hizo que le llamaran Dr. Dankenstein. De vuelta a 1977, el Parlamento y las naves espaciales centraban la atención. Se estrenó la Guerra de las Galaxias, y otros visitantes del planeta Loptron visitaban a los Portland Trail Blazers. Darryl y los Sixers se enfrentaban a los Blazers en las finales de la NBA. Enseguida lo veremos. Durante sus mejores días con los Sixers, Darryl Dankens formaba parte de un gran elenco de estrellas, que incluía gente como George McInnes, Walby Free y el Dr. J. En 1977 tuvieron el mejor récord de la conferencia este, y se colaron en la final de la NBA, donde los Sixers eran los favoritos por encima de unos jóvenes Portland Trail Blazers. Hoy rescatamos de nuestro archivo el primer encuentro de la final del 77. Les dejamos con Brent Masburger y Rick Barry en el Spectrum de Filadencia. Walton is back, so Dawkins and Walton match for the first time. Two-point Philadelphia lead, start quarter number two. Larry Steele went baseline to Walton, who moved off beautifully to position himself. He saw Steele come at baseline, and he burned the inexperienced Dawkins that time. Exactly right. Dawkins watched the ball, didn't particularly watch Walton wisely. He moved to an open spot, and Steele found it. So intelligent, Bill Walton understands the subtleties of basketball. Mix, waits, waits, kneel on him, Gilliam with a hand, into the youngster, Dawkins comes up to the jump. And the crowd here just loves it. Anytime he does something, they really respond to it. Walton to the offensive position quickly, waits for a cutter, drives on Dawkins, who hand checks off the kneel, and they'll come the other way, offense is the call. It's against kneel. Take a look at Bill Walton. This last sequence here, you see Steele cut off, he doesn't see him, he makes his move to the hoop, gets cut off by Dawkins, gets double-teamed by Mix, hits the open man, but Dunleavy had a great position to pick up the offensive foul, as you'll see right here. Here's the pass to kneel going in, Dunleavy moves over, picks up the foul. Dunleavy with a jump shot at the filly. Dunleavy out-custles Portland. Dunleavy, the smallest man, battling steel, came back, and hooked steel. Great hustle by Dunleavy. He got a little over-aggressive when he couldn't get that ball. I think he was frustrated because he thought he should have had it. You see the shot going up over Walton. Ball bounces back. He happens to be in the right position. Steel labels knock it away, and in his effort to go after the ball, he picks up the foul. In the backcourt, two-shot foul. The leaderboard, and Jack Nicklaus on his own course in Dublin, Ohio, with a one-stroke lead. We'll have a report at halftime. Jimmy the Greek at halftime. Can Seattle SLU win the Belmont? We'll hear from the Greek. Who watched Seattle SLU make it two in a row yesterday. One leg to go. And Larry Steele with the free throw has tied it. 10.48 left. First half. Game one in the Spectre. Game two Thursday night on CBS. 9 p.m. Eastern time. Bibby puts it to the floor. Great shot by Bibby. Bill Walton was waiting for him. He anticipated well and got it up over the outstretched arm. What a series this is going to be, Rick. Steele with Irving down, and Dawkins comes off. Mismatch underneath. They collide against Walt. Now it's the doctor. Walton slides. Dawkins comes over. Left hand. Neal battling mixoff. Outlet. Gilliam with a hand on it. And they're saying that Bibby touched it, and he did. Bibby actually touched it before the ball went out. It'll go to Portland. That play was made by Herm Gilliam with good anticipation. He saw the pass coming. He was able to get a hand on it and deflect it. Off of Henry Bibby. First quarter stats. Look at Philly shooting. They controlled the glass, though. But they were hit by two, so that certainly is an advantage. Steel outside. Offensive foul against Steve Mix. There's been an incredible number of offensive fouls called so far in this ball game. And they take a look at this great rebound by Darryl Dawkins on the last shot by Larry Steele. He gets good position, screens Walton off, and he just goes up and biteses it down. He just squeezes in that one hand of his. Here come the men from the Northwest. And can they play this game together? He comes back from an injured ankle. Has missed the last five games. All of which Portland won as Johnny Davids did a job. You can see the mismatch. They tried to go into Walton. Off his hand. They'll come the other way. And Dunleavy was battling Walton. Yes, and Torczyk missed the opportunity. Walton had rolled to the hoop with Dunleavy behind him. He was wide open. But because he had a big man on him, he couldn't get the ball in. And then he tried to force it. It was a bad pass. Here's Neil on mix. Dawkins at the top of the circle to the doctor. Steel battling him. Using glass, Walton yanks it free. Off to Torczyk. McGinnis will check back in. And we'll have the isolated preview for you. Darryl Dawkins against Bill Walton. Walton's got the doctor up over the top. Walton threw the mismatch on that side and went up over the doctor to tie at 9-0-8 first half. Basketball that anyone would pay to see. Now it's against Gilliam. Born in Philadelphia. Coached at St. Joseph's. Coach and general manager of the 76ers. Formerly the coach at Buffalo now has brought Portland to the brink of a championship. He also is a Dr. J. I might point out. Collins and it was blocked off beautifully inside. Walton just swatted it down. But Gilliam comes in left alone in the middle. Took advantage of it. Bill Walton first made that play. Super timing. Blocked up Collins shot. Got it out. Three on two. Great layup. George McGinnis is back. Inside on Neal. Goes up on Walton. And he drew the foul from Walton coming across. And Bill is unhappy. He's very unhappy. He has a reason to be. Looked like George McGinnis used his left arm to knock Bill off on that play. And he feels it should have been an offensive foul. That's why he's arguing. So let's take a look at it now. Here we see the play coming down. McGinnis goes to the hoop. Watch his left arm right here. Move his left arm. Hit to Walton. And made the contact. And that's why he's arguing. Aquel equipo de los Sixers tenía veteranos como McGinnis y el doctor, pero también contaba con un joven pivot de 20 años llamado Darryl Dankins. Llevaba solo dos años fuera del colegio y se las tenía que ver con Bill Walton en la final de la NBA. Darryl estaba jugando bien en el primer encuentro. También podemos fijarnos en Jack Franci y en sus impresionantes zapatos. Es algo más a considerar en aquellos años. Ahora mismo volvemos. Here's something else to ponder from that year as we head to a break. Seguimos en junio de 1977 con los Sixers. y los Blazers abriendo la final. Para los Sixers será su primera final en los últimos 10 años y para Darryl Dankins la primera vez que tenía que actuar en el escenario más grande de todos. Volvamos al Spectrum para ver el segundo cuarto. Además descubriremos un famoso en la grada, alguien que puede que tenga la cara de un ángel. Charlie's Angels. What do you think, Rick? Darryl Foster look-alike contest winner? Every time you turn around, you see her these days. It's all in the hair, they tell me. 8.35 to go in the first half. There's the leading scores, but Grosch has cooled off, Rick. Well, there's a good reason for that, Brent. He hasn't been in the game. He just came back in. He got a rest because he's been working hard offensively and defensively. Jack Ramsey knows that he could be a big factor, and he's given him that rest. So now he's back in to try and take advantage of the doctor, perhaps pick up that third foul on him. Lucas, Walton, Gross, Collins, and Davis. So the five starters are back. One important statistic here is that Portland has scored eight points off of six break opportunities. The 76ers have only had two break opportunities and have only scored two points. The offensive rebounds have been helping them. And here comes the men and red with their starting five on the floor. Walton waits for Gross and right away off the bench. And we talk about that, but they do so well. Time after time, Portland worked that play against L.A. and Bimby is left. Wouldn't stay down. Dawkins going up on Walton and a foul by Darrell. Let's watch the last play here. Let's see if we can see how Bobby Gross gets open. Walton with the ball. Now inside. There's going to Gross. He's cutting off in the top right part of the screen. And here he comes. Mix is on him. Mix just loses him and turns away and lost his man. This time he went with him, Rick. They came from the other side. Lucas. And he gets it back. Got the good bounce and made it count. Well, at 37.33. Sometimes better be lucky than good. They got a break on that one. The guys checks the board. 7.43 left first half. Again, it's outside. And Lucas giving him that shot. That's what the Sixers can't do. There is Davis. Six came from behind the block. Collins back. Collins off now. Dawkins. That's the Gorilla stuff, as they call it here in Philadelphia, by the baby Gorilla. And when he goes up, you just get out of the way. Here we go. Great play by Mix. Knocks the ball away. Sixers back up to four quickly. Passed off by Collins. Great pass. Here goes the Gorilla. And it went off of Walton. But it was touched last by Philadelphia as he was battling for that ball. So it goes to Portland. Lucas. Bruce Lucas really getting an outside shot, working for him here in the playoff, shooting far better than he did during the regular season. One of the few outside jumpers that the Sixers have hit so far in the first half. Walton signals the play. Doug Collins has not been involved in this game much. The Sixers. Walton on the turnaround. Take it down by Grose. He passed it off inside and then came back and went up over the top. Grose made a bad decision that time, but he picked up a foul on that play. He got the ball back in the middle. And he really had a chance to shoot it. He elected to pass the ball off to a little man inside with the big guys. He really couldn't get a good shot off. They are standing throughout the spectrum. It is a sellout. And by far, this is the noisiest crowd I've heard in Philadelphia all year, which means the basketball fans here realize that the Portland Trail Blazers are for real. It would be interesting to see if the Sixers get Doug Collins back into their offense. He's one of the great shooters in the league from outside, and he has not been shooting the ball out there. They're going to Dawkins on this play. At least Gene Shukal. And it goes to Collins who takes it outside. And he's back in the offense in a hurry. Doug must have heard me. Tied at 39 with 610 to go in the first half. And the crowd prevented Jack Lamsey from getting the message down to his offense. And the offense is setting up away from Ramsey's bench. We will isolate Collins and see if we can bring back an isolated replay. Powerball. It'll be a front court foul. Gene Shukal running up the sideline here trying to get him to save as a backcourt violation. And that is team foul number three. Number four, excuse me, for Portland. This will be the bonus. Two on Davis who has assessed that foul. McGinnis underneath the Collins. Two quick hoops. Rick, he's back in their offense. Boy, did he go ahead. He worked so great without the ball. That was the setup play and a good pass by McGinnis. We'll look at that one in a little bit when we get a chance. Lucas maneuvering McGinnis knocked it away. Hollins retreats. Hollins jump shot. Right again at 41. Here's the ISO. We promised. Now watch Doug Collins move without the ball. Makes a great move. Now reverses. Loses his man. A super pass. Great play. With control again from the corner. Three in a row. Hitting better than 60% in Philadelphia's first 13 playoff games. 11 points here today. McGinnis puffed out on Maurice Lucas and fouled him. And that is three fouls on McGinnis. And Steve mixes into the game quickly. And it may be a good thing, too, that he's coming out. Because McGinnis and Lucas were having words. And they were really going at it. Mixed tries, Lucas. And Mixed for pushing against Lucas is called by Earl Strong. Both teams will now be the bonus on the next violation. Gross wheels right to Davis. Hollins on the steal. Lead to Mixed. Gross can cut him off. Mixed comes to the hoop and Gross is there. And he fouled him. That is three fouls on Bobby Grosch. Here's the play again. Good outlet passed by Doug Collins to Steve Mix. You can see he's not running at his best speed. He goes up with a shot. Gross goes up. Made a pretty good block. But he had a little contact down low. John Bannock on the play. Herm Gilliam re-enters the game for Ramsey. Davis goes out 442 left in the first half. Jimmy the Greek on Seattle slew and George Allen's contract at halftime. That's 12 for 12 in the foul line for the Sixers. Number 13 possible coming up. And Portland's only five for six. And we'll watch Mixed and Lucas do isolated. So with the Blazers, two arriba, and we'll be at rest. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. The Sixers had more talent. The problem was that they played as a team. Everyone had their own style of play. They had their own style of play. They had a little bit of discipline. But it was very fun. It was a game that the team enjoyed over the field. And their particular show had parada in all the cities. The show of the road show made stops in every city. In that time, you were playing. You had your game. And then, you played a game. You were playing a game. You were on the road to go home. And you were on the road to go home. So it was really a good time. It was a fun time. It was a fun time. We were playing very well. Sin olvidar que muchas noches teníamos que jugar. Philadelphia era el espectáculo más grande sobre la tierra con sus mates en el calentamiento. Era una época en la que no mucha gente machacaba durante los partidos. La gente podía venir a ver tan solo los calentamientos y en la actualidad los jugadores dan más espectáculo en los calentamientos. Desempeñando un papel principal en aquel show estaba Darryl Dawkins. Con dos 10 de altura y 122 kilos, tenía una figura imponente, pero tenía el corazón de un niño. Y le gustaba pasar mucho tiempo con los más jóvenes, visitando iglesias y hospitales. Julius Ervin decía que Darryl era como un gran oso de peluche. Se granjeó el cariño de los fans de Philadelphia, como podemos comprobar, al volver a las finales del 77. Retomamos la acción en el tercer cuarto. Portland had 9 chances on the break to only 6 of the 76ers. The Sixers now had 12 opportunities, Portland only 10. 116 left in the third, 83-75, 8-point difference in the spectrum. Game 2, Thursday night on CBS, 9 p.m. Eastern time. Now we'll see how darkens the fence against Neal. There won't be any battling after a shot outside like that by Lucas. We're inside of a minute. Three field goals separate. Dunleavy comes up on Gilliam. Next comes way outside away from Lucas. Hollins and Hollins and Hollins came inside. Threw the foul as he roared into the basket. And it's on Lucas, his fifth foul. Five fouls on Jack Ramsey's strong floor. He goes to the bench immediately. Take a look at this last play. Collins takes the jumper, sees it is off. Comes right in and follows it up, goes to the basket. Lucas didn't look like he hit him. Because the angle here is a little bit tough, but he was upset about it and was complaining that he did not hit Coach Collins. Coach Collins made the play, Brent, by following his missed shot. Collins at the line. Corky Calhoun has replaced Lucas. Calhoun did not play at all against the Los Angeles Lakers. Perfect from the line. 18 for 18 now for the 76ers. 35 seconds, third quarter. Calhoun wears number 10. Off to Gilliam Moose, three. Up past Steele. Steele, offensive rebound. Gilliam puts a move on Dunleavy. Steele, two offensive rebounds. Off Calhoun's hands. He was in a little too tight. Collins and a waste. Dunleavy underneath, no basket. It's a foul on Dunleavy. Go to Portland with 11 seconds to go in the third. That's the bonus situation right now. Portland will go to the foul line. Gene Shue races up the sideline. How they love Darryl Dawkins here in Philadelphia. His fan club up all night. Painting that bad. Doug Collins and Julius Irving are leading the way for the Sixers here. We mentioned at the top of the show. Collins and Irving both with 12 points in the third quarter. Calhoun and the Blazers get an opportunity with five seconds to move to within five points. Collins, offensive foul. That is five on Yara Hall. And a technical foul as well. He made like he was going to throw the ball really hard at John Maddock. John elected to call a technical foul on him. We'll see the play right here. Steve Mix makes a good defensive play. Here comes Collins now driving over to the side. Mix jumps out at him. He sees that he's there. Lose his balance and goes into him. Now let's see if we can watch right there. When he does that, he calls a technical foul. There's a lot worse things that are happening out there, Brent. A lot of language being said. And I don't know why John picked on Collins at that particular time. The last two seconds of the third quarter about gone full. Portland will pressure the basketball by the smothering attempt at all the judges. They get Ramsey back. Lobb passed the meal, and the third quarter will come to an end. Before a packed house in the Philadelphia spectrum, the 76ers and the Portland Trail Blazers head into the final quarter of game one of the World Championship Series. 76ers lead at 86-78. They have possession. Joe Bryant, Mike Dunleavy, Daryl Dawkins, Doug Collins, and Steve Mix open against Johnny Davis, Lloyd Neer. Gilliam, Gross, and Wolfe. Wolfe jumped over there. Outlet now to Gilliam. Mix on him. Dawkins there. Gilliam retrieves. Davis. Foul will be on Daryl Dawkins. Johnny Davis will go to the line. Interesting statistic about him as we watch the play here. We'll bring it up. Here's the pass to Davis. He makes the move to the hoop. He's caught up in the air right there on the arm. Dawkins with the foul. Davis in the last five games who has started and averaged 16 points, shooting 57% from the floor. He only has two points. That's his third point right there in this basketball game. And in those five games, Portland won all of them. Build in for the injured Dave Tworkic. Tworkic has been in briefly here in this game. Kneel out of bounds. It'll go to Philadelphia. How important is winning the first game of a championship series? Well, in 30 previous seasons, the team winning the first game has won the NBA title 24 times. It is a critical game statistically. Dawkins to Collins. Gilliam picked off by a mix. Kneel on the switch. Shot missed. 7.76 early. Gilliam outside. Caldwell Jones will check back in. Portland hanging tough right now. That put the lead back down to five. A lot of time to go. Irving will also check back in. Dawkins comes around on Walton. A little outlet to Gilliam. The lady sticks. Walton with that good touch. Walton will have to shoot the ball a little bit more. Brent will help get his back in the basketball game. Ging Shue, I think once the timeout. He's got it. Walton now has scored 22 points. And of course, three players have five fouls. Lucas, Collins and McGuinness. The doctor will be back when you come back. He scored 26. Although Philadelphia won the match, Portland won the final, what was supposed to do for Darrell Dawkins. He was 14 years old in the league, in four different teams. He was also a year in the Harlem Globetrotters and four in Italy. In that time, Darrell put only name in his tiros instead of his mates. Donde quiera que fuese, siempre era el favorito de los aficionados. Ahora mismo seguimos con él. Daryl Dawkins tuvo un gran impacto en la liga con sus mates explosivos, pero cuando ves todos sus motes y esa estrafalaria personalidad, te das cuenta de que estás ante un jugador único. La NBA también tiene otros atletas que tenían sus propios estilos y no todo sobre la cancha. Estaba el presentador de televisión de los Celtics, Johnny Moss, cuya voz tan característica ha sido inmortalizada con aquel robo de balón de Halicek. Sí, Johnny seguro que conocía bien los Celtics, pero había otro equipo que le creaba dificultades. El Sixers, Dave Zinkoff, también impuso su propio estilo a la hora de presentar a los jugadores. Quizás se le recuerda por esta presentación del Dr. J. Siempre me ha gustado. David también tenía algunas buenas expresiones, como cuando Gargillard de los Buffalo Braves anotaba una canasta. Cinco decía, oye, un búfalo. Remontándonos a los tiempos de la ABA, estaba Marvin Malas Noticias Bans de los San Luis Spirits. Solía llevar una gabardina durante los calentamientos y una vez no quiso viajar en avión, ya que hacía muy mal tiempo. John Sally también era peculiar. Era el comediante particular del equipo, que trataba de bromear constantemente con quien quisiese escucharle. No en vano le llamaban el tonto Sally. ¿Quieres darle la vuelta al cámara o qué? Ahora John Sally tiene algunos buenos chistes, pero nunca inventó ningún planeta a Love Tron, como el de Darryl. Y quizás nadie más lo hizo. Pero en la NBA podemos ver también algunos gestos en la pista que pueden, en cierta manera, continuar con el legado de Darryl. Charles Barkley me recuerda mucho a Darryl Dawkins, ya que les encanta a ambos pasárselo bien. Te podría decir que Kevin Garnett es similar, ya que siempre está contento, siempre está feliz y siempre quiere jugar. Continuamente está animando en el vestuario y son cosas como estas las que me hacen comparar a los dos personajes. Quizás el personaje que yo diría tiene un carácter más parecido, es Jerome Williams, de los Pistons. Parece que es un tipo al que le encanta divertirse. Mr. O'Neill creo que piensa lo mismo, brilla con los medios de comunicación y tiene habilidad para destrozar el balón cuando lo mete en el aro. De la misma forma que Darryl Dawkins machacaba el aro, lo hace Saquil O'Neill. Como domina su cuerpo cuando está cerca del aro y cuando tiene el balón, se va hacia arriba y machaca. Es muy difícil de parar. Creo que cuando Saquil machaca, los mates de Saquil son como los de Darryl Dawkins, fuertes y con autoridad. Todos saben también que Saquil O'Neill tiene varios motes, aunque no referentes a sus mates y desde luego no a sus tiros libres. Queremos saber lo que ustedes piensan acerca de Darryl Dawkins o de cualquier otro que les guste. Mándenos un e-mail a nba.com, a la página de Vintaz. Pongan sus propios motes a los mates y se lo haremos llegar a Darryl. Ahora mismo volvemos. Vamos a volver. Vamos a volver. Como hemos mencionado antes, algunos de los entrenadores de Darryl Dawkins pensaban que no se tomaba los partidos suficientemente en serio. Así que les sorprendería saber qué hace en la actualidad Darryl. Créanselo, ahora es entrenador. Sí, el hombre del planeta Aloptron ha bajado a la Tierra, pero sigue teniendo una de las personalidades más curiosas del mundo del baloncesto. Soy Robin Roberts. Nos seguiremos viendo. Hasta luego. Los años 70 fueron un tiempo de expresión individual en la NBA. Los jugadores demostraron toda su creatividad en cosas como sus movimientos o en sus peinados. Era el tiempo perfecto para un disidente llamado Darryl Dawkins. Él era mucho más que simplemente un tipo muy alto. Su personalidad dejó más huella que sus característicos mates. Preparados para ver hoy al trueno de chocolate. Estamos en Vintas NBA. Hola a todo el mundo, soy Robin Roberts. Bienvenidos a Vintas NBA. La NBA no ha vuelto a tener nunca un jugador como Darryl Dawkins. Él no fue una superestrella, tampoco fue nunca miembro del Salón de la Fama, pero dejó su huella personal como uno de los jugadores más entretenidos de la liga. Hoy daremos un repaso a su interesante carrera. Desde que Darryl desapareció de escena, algunos han seguido sus pasos no políticamente correctos. Hoy en día, uno de los jugadores más excéntricos es Scott Pollard, de los Sacramento Kings. Algunos dicen que el ascensor de Scott no ha llegado hasta lo más alto. Hoy le tenemos sentado con nosotros. Parece el auténtico hombre de acero aquí. Es Superman. Lleva una bonita camiseta. Es como si su talla fuese una extra medium. Un tipo como Darryl Dawkins me gusta mucho, ya que hizo las cosas a su manera. Darryl salió directamente desde el colegio hasta los profesionales. Cuando jugaba con Karina Abdul-Jabbar, parecía un duelo entre hombre y niño. Eso era lo más impresionante. Eso es algo que solo se le puede atribuir a alguien que viene del planeta, a Lovetron. Me gustaría ver ahora algunos de sus mates. El dedicado a tu madre. El mate Turbo Sex. El de la mano izquierda, Supreme. El de la mano derecha. Supreme también. El que cubría tu cabeza. En el que se subía tu grupa. El de la tostadora. El que hacía en tu cara el vuelo del trueno de chocolate. Niños llorando, gatos llorando. El de tu cara, el de la tostadora. Trata de decir esto seguido diez veces más rápido. No puedo imaginarme a los Sixers de aquella época. Tenían al Dr. J, a Wolby Free y Darryl en su plantilla. Tuvo que ser muy duro, permanecer de pie frente a un equipo como ese. En los setenta, todo el mundo era algo distinto. Tenía tipos con un gran peinado afro y esas bandas elásticas en su pelo. Y un montón de joyería. Y en esa época de estilos tan distintos, Darryl irrumpió con el suyo propio. Él ya llevaba aros en las orejas cuando nadie lo hacía. Él fue el primer tipo con la cabeza afeitada. Él se presentó en el campus de entrenamiento con la cabeza afeitada y le pregunté ¿por qué no te dejas crecer el pelo? Y me contestó que estaba esperando que llegase el frío invierno de Filadelfia que no quería cogerse ningún catar. Darryl tenía más estilo en cualquiera de sus dedos que el que muchos de los jugadores de la NBA tenían en todo su cuerpo. Me gustaría poder pasar algo de tiempo con Darryl. Me hubiera gustado jugar en el mismo equipo que él. Creo que soy el tipo de persona que le hubiese caído bien. Soy algo diferente. ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué hacéis? Hace mucho que nos veo. Es como una puerta abierta en mi alma. De rechupete. Sobre la pista Darryl parecía un jugador muy experimentado. Me encanta ver alguno de aquellos mates que hacía. Salir a dar una vuelta con un tipo como Darryl sería una gran experiencia para mí. Creo que podríamos pasar grandes momentos juntos. Scott es el primero en admitir que él es algo diferente. Hay muchas cosas que hablan por sí solas de cómo es Scott. Ha sido de los pocos en pintarse las uñas de color azul o plateado. Suele vestirse con uno de esos antiguos abrigos de mutón. Conduce un Cadillac del 69, que por cierto fue mi primer coche. Ha sido llamado el hombre basura y también el carnicer. Tienes que salir a la pista y parecer serio. Y constantemente concentrado en el partido. Pero yo prefería salir y provocar que el público terminase haciendo la ola. Mira a esa chica de allá. Y el entrenador me decía, Darryl, ponte serio. Yo hacía mi trabajo, solo que tenía una forma muy diferente de hacerlo. Los Sixers llegaron a la final de la NBA tres veces con Dawkins jugando como pívot, pero nunca se sintió muy bienvenido en el equipo. En 1982 hizo las maletas para recalar en New Jersey. E incluso con el uniforme de los Nets, siguió siendo el mismo jugador. Durante toda su carrera no dejó de ser un mar de contradicciones. Un súper dotado atleta que nunca demostró su enorme potencial. Pienso que gran parte de todo lo que ocurría venía motivado por el no haber pasado previamente por la universidad. Llegó con tan solo 18 o 19 años y aunque físicamente ya estaba plenamente preparado para la liga, está claro que emocionalmente no. Todo el mundo critica a Darryl por no haber dado todo su potencial. No tenía esa capacidad. Querían que yo fuese el siguiente Will Chamberlain. Querían que yo fuese como él y nunca podría haber sido igual. Siempre intenté pasármelo lo mejor posible y divertir al poder. público, ya que la gente puede ver baloncesto en muchos sitios, pero solo van a verte a ti si les entretienes. Palabras profundas de Darryl Downkins. Nunca se convirtió en el nuevo Will, pero Darryl jugó 14 temporadas en la NBA, así que debió hacer algo bien. Eso sí, reconoce que si tuviese que volver quizá cambiaría muchas cosas. Darryl siempre justificaba el que alguien pagase una entrada por ir a verle, más que mucho showman de los 70, como por ejemplo George Clinton. Mientras que el sello personal de Darryl era el mate, el de Clinton era el funk. En un momento seguimos hablando de estos dos espíritus libres. Solo en un momento. Vamos a ver más cuando regresamos. ¡Suscríbete! 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 Con nuestro Vintas de hoy, Darryl Downkins era el jugador perfecto para la época perfecta, ya que la expresión individual era una de las marcas de los 70, y se podía oír alto y claro en tu radio. Si entramos en la página oficial de la NBA.com, vamos a ver si podemos sintonizar bien la televisión. Bueno, pues si entramos ahí podemos escuchar algunos de los grandes éxitos de la música de los 70, que expresan ese sentimiento de la época, está eso de Gracias por dejarme ser yo mismo, de Sly y de Family Stones. No se preocupen, es la última vez que canto. Express Yourself, de Charles Wright, y los Watts, 103 Van, y otra canción de los Isley Brothers. Había una canción que realmente se podría cantar a coro con Darryl Downkins. Estaba sentado en casa y estaba escuchando una canción de Stevie Wonder, y Stevie Wonder dice Malo como Stevie Wonder, fuerte como un trueno de chocolate. Todo venía a decir más o menos que hicieses lo que hicieses, estar en el equipo, ser un jugador de conjunto, pero mejorando tus habilidades y desarrollando tu trabajo en pos del equipo, pudiendo relucir, como el Dr. J fue la voz de los 70. Si ves la forma en la que se desarrollaba el juego, especialmente a finales de los 60 y principios de los 70, la música podía ser perfectamente la banda sonora del juego. Fue realmente un periodo muy rico y el juego no escapó a ello. Fue entonces cuando los jugadores empezaron a mostrar a todo el mundo que tenían diferentes caras. Estoy casado, tengo dos hijos, vengo a jugar, juego al baloncesto y juego muy duro. La gente quería saber que tú eras un ser humano. Bien, Darryl fue uno de los jugadores con más humanidad, pero podía haber sido confundido con un extraterrestre cada vez que decía que venía del planeta Lovtron. Llevó su creación cósmica a la NBA. George Clinton estaba haciendo justo lo mismo en el mundo de la música, liderando el grupo Parliament Funkadelic. George fue uno de los pioneros del funk intergaláctico, con una curiosa nave espacial y muy diversas costumbres. Ellie Dawkins parecía estar en la misma corriente de pensamiento. Lovtron está a más de un millón de billones de ionosferas lejos de aquí. La única forma de llegar es ir conmigo. Estaba muy lejos de la nave nodriza, estaba muy lejos de la nave nodriza y fue sensacional ver a alguien que salía del colegio con toda esa fuerza. Él y el Dr. J juntos era como, wow, Darryl Dawkins. Soy un fan de los Parliament Funkadelic y lo que tienen de raros lo tengo yo. Sabes, ellos pueden decir cosas como, no quiero hacer esto, ya que interfiere en mi comunicación interplanetaria, esa clase de cosas me gustan. Dr. Bankenstein creo que es realmente bueno, era como si estuviese volando fuera de la nave nodriza. George Clinton era un avanzado a su tiempo, era diferente y fue muy criticado. Fue criticado en el mundo de la música y le dije un día que quizás debería parar, pero no me hizo caso. Así que me imaginé que si él podía seguir, yo también. Saltar, saltar, fintar, fintar, mate en tu cara, avisando desde el inicio, saltando desde detrás del tablero y machacando en tu cara. Larga vida, Parliament Funkadelic. Esto parece un Parliament Atrack, realmente esto es material antiguo. Claramente George y Darryl deberían haber nacido en otra época distinta. Todo lo que tienes que hacer es mirar sus apodos. George era conocido como Dr. Frankenstein y Darryl hizo que le llamaran Dr. Dankenstein. De vuelta a 1977, el Parlamento y las naves espaciales centraban la atención. Se estrenó la Guerra de las Galaxias y otros visitantes del planeta Loctrón visitaban a los Portland Trailblazers.